Donuts fruticiosos. Mili Limón tiene ingredientes favoritos. Úsalos para ganar una recompensa especial para tu puesto. Echa la harina en el robot de cocina. A continuación, añade el azúcar, la levadura y la sal. Añade el aderezo que hará de tu receta un éxito. Extracto de almendra. Ahora, añade el suero de leche, los huevos y la mantequilla fundida. El robot de cocina usa intervalos hasta conseguir una mezcla uniforme. No queremos grumos en nuestros Donuts. ¡Cuidado con batir demasiado! Rellena la bandeja de Donuts con tu mezcla. Para cocinar ahora, hornea durante 15 minutos. ¿Puedes añadir detalles más pequeños? ¡Glasea tus Donuts para que sean más especiales! ¡Glaseado limón! ¡Glaseado limón! ¡Glaseado limón! ¡Glaseado limón! ¿Puedes encontrar el ingrediente favorito u objeto en este paso? ¡Estás que lo partes en la cocina! ¡Decora con aderezos y fruta! ¡Glaseado limón! ¿Puedes encontrar el ingrediente favorito u objeto en este paso? ¡Muy buen trabajo! ¡Estás que lo partes en la cocina! ¡Eso sí que está delicioso! ¡Glaseado limón! ¡Toc a tu postre para comértelo! ¡Glaseado limón! ¡Has ganado un galardón azul! ¡Muy buen trabajo! Mi limón adora tu receta. Tu galardón azul significa que has ganado una nueva decoración para tu puesto de comida. ¿Qué decoración haría tu puesto, Súperes? ¡Me encanta! ¡Guau! Tu puesto está empezando a tomar forma. Sigue así. ¡Bien hecho! Tu nueva receta está ahora disponible en el tablón de las mejores recetas.